Vivimos con mucha emoción, muy contentos porque nosotros, bueno, en su momento hicimos una votación donde participaron más de 2.000 docentes y que se decidió ir a Buenos Aires y que en esa jornada tuviéramos paro para poder acompañar eso. Pero bueno, como había mucha gente que no iba a poder ir, decidimos hacer una concentración en Plaza San Martín, votada por el Congreso de Delegados de COA. Posteriormente, de asambleas de estudiantes en Humanidades, dijeron, bueno, también queremos que haya marcha. Así que confluyó todo ayer en una plaza llena con radio abierta, donde hubo muchísimas adhesiones. Se acercaron además muchos sindicatos amigos y mucha gente suelta también que quería defender la universidad. Tal es así que calculamos cerca de 40.000 personas. Además, estaba llena la plaza, pero además estaban llenas todas las calles laterales. Me dice, Moreno llegaba hasta Rioja. Y en su momento, bueno, tipo 6 de la tarde, cuando los estudiantes se organizaron para marchar, toda una columna de unas 20.000 personas salieron a marchar y la plaza quedó llena igual. Es un hecho sin precedentes, por lo menos de lo que yo recuerdo en la ciudad de Rosario. Este tipo de marcha fue realmente impresionante, la convocatoria en la plaza. ¿Qué impacto tiene y qué importancia tiene que la marcha, más allá de ser histórica en Cava, haya tenido estos focos tan concurridos en las principales capitales de las provincias, en las principales ciudades del interior del país? Bueno, la importancia es que da cuenta de que la universidad es algo que es parte de nuestra identidad nacional. A través de la universidad estatal, millones de argentinos han podido realizar estudios. Hoy seguimos teniendo primeras generaciones que llegan a la universidad, salen con su título. Y eso genera no solo la movilidad ascendente para cada uno de los que pueden estudiar, sino también además que tenemos una inserción grande en la sociedad. Esta facultad, por ejemplo, tiene muchísimos proyectos de extensión, que se va a los barrios, se potabiliza el agua, se enseña a las personas a cómo obtener un agua segura para lo que necesitan. Y eso la gente lo siente, lo asume como propio y lo defiende. Hubo repercusiones en medios nacionales, inclusive en medios que son afines al gobierno, que daban una entidad muy importante a esta movilización a nivel nacional. ¿Crees que también esto ayudó a visualizar que la universidad nacional es más importante que la UBA? Me refiero, no solamente es un problema de la UBA. En Buenos Aires se concentró mucha de la información en un conflicto, como si fuese un conflicto solamente de la UBA por lo que pasó con la luz, etc. ¿Crees que esto tuvo el impacto que se buscaba? Y por otra parte, ¿sentís que hizo MESHA, por lo menos en algún discurso, en algún relato del gobierno nacional? Bueno, sí, claro. El conflicto claramente es nacional. Hay 57 universidades nacionales que están sufriendo los mismos recortes. Disculpan. No solamente el presupuesto de funcionamiento, que está reducido en un 66%, sino además, bueno, también todos los salarios, que igual que el resto de los trabajadores debimos perder más de un tercio de nuestro salario en apenas 3, 4 meses. O sea que eso impacta de lleno en las universidades. Hay universidades que están mucho peor incluso de lo que se vio en la UBA. Todo depende de cómo esté estructurado su presupuesto interno. Pero son presupuestos que además, ahora algunos dicen, no, vamos a auditar. Nos auditan todo el tiempo. Nosotros tenemos internamente también representación de distintos sectores que todo el tiempo están auditando esos presupuestos y tenemos la Auditoría General de la Nación que todo el tiempo nos audita. Digamos, la universidad, como cualquier repartición del Estado, está muy controlada en eso. Y yo creo que más allá de que haya discursos que pretenden minimizarlo esto o que desde el gobierno se responde, yo digo, una cierta pedantería de la mediocridad, pero más allá de eso, es claro que Mella les hace, porque si no, no habrían salido a mentir estos últimos días diciendo que ya había un acuerdo, lo cual es falso porque esa plata todavía no está, no se arregló ni con los sindicatos ni con los rectores, y aún si fuera cierto, es mucho menor que lo que dicen, porque el prorrateado en el año no llega a duplicar ese presupuesto de funcionamiento solamente, que necesitaría ser por lo menos triplicado para alcanzar el nivel del año pasado que ya era bajo. La última tiene que ver con una situación que es también inédita en ciertos puntos. La lucha mancomunada, espalda con espalda, entre el cuerpo directivo, entre las autoridades y también los docentes. ¿Cómo los encuentran en el futuro? Me refiero a que hay que también volver a pelear por algunas cuestiones que tienen que ver justamente con medidas de fuerza, con acciones directas, y este vínculo con los rectores, con las autoridades dio sus frutos. ¿Cómo sigue esto? Bueno, en la defensa de la universidad estamos todos juntos. Nosotros por supuesto que en las universidades pasa que las autoridades tienen su recambio, también son docentes y no docentes. Entonces, la universidad está conducida por un rector, pero también por un consejo superior, por los consejos directivos de la facultad, donde hay participación de todos los claustros, y todos en algún momento a lo mejor, o gran parte de nosotros, pasamos por esos lugares. Entonces, el ida y vuelta con las autoridades es constante. Y bueno, a veces podemos tener nuestras diferencias, tenemos paritarias particulares, etc., pero en la defensa estamos todos juntos, y eso ha sido siempre así, y pretendemos que sigue así al futuro. Sobre todo, es muy importante también la unión con el movimiento estudiantil, que bueno, en la historia de la Argentina, el movimiento estudiantil universitario ha sido crucial. Desde las primeras creaciones del Centro de Estudiantes de la UBA a fin del siglo XIX, la reforma del XVIII, todas las luchas de los años 60, nosotros aquí tuvimos Rosaria, estuvo el Cordobazo, etc., que llevaron a toda la sociedad a hacer cambios importantes. Entonces, esa mancomunión parecía que de alguna manera estaba un poco, no sé si perdía, pero un poco más debilitada, hoy se vio que no, superó nuestras expectativas ampliamente, la gente nos acompañó, mucha gente suelta. Ayer estábamos, por ejemplo, estampando estas remeras, y no se dio abasto, eran las 7 de la tarde, había terminado la actividad, y había gente que seguía llevando su remera, diciendo, no, por favor, quédate un ratito más, estampámela, yo quiero tener mi remera de defensa de la educación pública. Bueno, es algo que realmente está en el interior de nuestro pueblo, defender la universidad, y bueno, vamos a seguir haciéndolo con uñas y dientes.